¿Qué tal? Mi nombre es José Eduardo Tapan y hoy les voy a hablar sobre lo que es la clínica diferencial. La tradición en que se ha colocado la psicología, la psiquiatría y muchas de las propuestas psicoanalíticas tienen que ver con criterios, paradigmas de carácter fenomenológico. Es decir, situaciones o condiciones que pueden ser empíricamente distinguibles. La propuesta estructural considera que esos fenómenos empíricos no necesariamente pueden adquirir el estatuto de diferenciar una manera de estar en el mundo, sino que pueden ser síntomas y que esos síntomas no necesariamente obedecen a una sola estructura. O sea, puede haber síntomas compartidos, diferentes estructuras. ¿Qué quiere decir esto entonces? Lacan, a partir de su lectura de Ferdinand de Saussure, de la lingüística estructural y desde luego de Levi-Strauss, empieza a darse cuenta de que existe un criterio que de alguna forma es como fundamental, esencial. Y eso lo va llevando a las consideraciones que en filosofía se habla de lo que es el noumeno, lo esencial, frente a lo que son los accidentes, lo fenomenológico. Entonces, Saussure hablaba de lo, digamos, de que en la lingüística operaban dos tiempos, el tiempo lógico y el tiempo cronológico. Ese tiempo lógico era una serie de aproximación que él llamó sincrónico, a partir de la sincronía. Entonces, y lo diacrónico, lo que tiene que ver con el tiempo, se desplegaba a partir de las condiciones y operaciones que estaban determinadas. En ese sentido, entonces, Lacan propone que la operación que constituye la subjetividad humana, él le llama significante nombre del padre. Ese significante nombre del padre, a partir del seminario 6, lo considera como la diferencia en su forma más pura. En este sentido, esa diferencia en su forma más pura, es la matriz de todos los significantes. Es el elemento esencial que va a regir las lógicas simbólicas. Así, esto que es de carácter sincrónico, que es una serie de determinaciones de carácter estructural, podemos entonces rastrearlas en la forma en que el sujeto, entendido el sujeto como el que es sujetado a un orden significante, es decir, hay una sujeción a esa lógica, a esa estructura, a ese sistema que llamamos lenguaje, y entonces ese sujeto es sujetado, es una producción, no existe esencialidad, no existe materialidad del sujeto. El sujeto es, en tanto, la relación que hay entre los significantes. Esa relación, como decía, si se trata de la diferencia en su forma más pura, podemos hablar de lo que llamaríamos una forma de posicionarse en el lenguaje de carácter neurótico. Eso determina que hay una diferencia entre sí, no, bueno, malo, lo que estoy fantaseando, lo que considero realidad, etc. En ese sentido, la perversión, que Lacan, usando el francés, o sea, como juego de palabras, dice perversión, que significa una versión, y aquí diríamos, del significante nombre del padre. Esa versión, es una versión en la que el significante no sólo hace la diferencia, sino también la semejanza. Entonces, sí, no es diferente de no, sino sí, puede ser diferente o semejante a no, bueno, puede ser distinto o semejante a malo, y así se va desplegando una condición que en lógica se llama borrososa, en donde las unidades de diferencia no son pares de opuestos binarios, como lo es en la neurosis. En el caso de la psicosis, el sí queda totalmente forcluido, separado del no, no hay un vínculo entre sí y no, son cosas totalmente distintas, como si no hubiera ningún tipo de articulación. Por lo mismo, tenemos que entender que la metáfora, por ejemplo, en el caso de la neurosis o de la perversión, se da entre la espectralidad del sí y del no. Así, puedo jugar con un sí relativo o con un no relativo, cosa que no puede operar en el caso de la psicosis. El psicótico está sujetado al orden de los significantes de manera distinta. Sus significantes, como decía, no son pares de opuestos, sino son entidades separadas. No puede haber metáfora, y como son entidades separadas, necesariamente está metonimizado, es la parte lo que siempre da cuenta del todo, las articulaciones entre partes. Entendido así, lo que estamos viendo son las maneras en que el sujeto, al estar sujetado, va determinando su manera de estar en el mundo a partir de las reglas y leyes que van constituyendo lo que podemos decir que es el lenguaje como un sistema de operaciones de carácter lógico y además como una serie de instrucciones que se van generando a partir de la diferencia. Entonces, en los síntomas tenemos que ver los comandos, las relaciones, el conjunto de determinaciones que van desde estas características simples y elementales, son las partículas elementales que constituyen la subjetividad humana, estos significantes nombres, este significante nombre, esta diferencia que está, insisto, como matriz de operaciones de otros significantes. Entonces, si hay diferencia, los significantes habrá diferencia. Si hay esta idea de semejanza y diferencia, en todos los significantes operará esa diferencia y si está forcluido, operará sobre el resto de los significantes. Lo que es relevante en esto es que Lacan sitúa estas operaciones en lo que Freud llamó complejo de dipo. Así, a diferencia de Lacan, por ejemplo, con Freud, vemos que el propio Freud consideraba al caso Schreiber como si hubiera sido lo que propició el brote psicótico, una especie de repudio absoluto a su homosexualidad. Y Lacan no. Lacan rastrea el tema de la psicosis en el momento mismo de lo que fue su estructuración psíquica. Es decir, para Lacan, Schreiber era psicótico y fue psicótico siempre. Y lo que precipitó el brote tiene que ver con una serie de circunstancias que no tienen que ver con la homosexualidad reprimida, con otras, pero lo importante es que esa es la forma en que se están representando las cosas, las operaciones de carácter estructural. Gracias. Gracias.